¿Ahora, señor, usted fue la punta, ¿se no lo fue en contra? ¿Se no lo fue en contra? Decenas de usuarios de transporte público han tenido que bajar de sus vehículos porque el tránsito está paralizado completamente. Están intentando abordar un vehículo, pero estos se encuentran atrapados en el tráfico y ya tienen aquí por lo menos media hora esperando. Caos absoluto es lo que se vivió esta mañana en la vía de evitamiento en el RIMAC luego que un accidente de tránsito provocara un intenso tráfico que parecía no tener solución. Media hora en el que ningún vehículo, bus de transporte público ha pasado por esta zona porque todos están en el congestionamiento vehicular provocado por este accidente de tránsito. El terrible caos vehicular se produjo aproximadamente a las 5 y 15 de la mañana luego que este taxi colectivo impactara brutalmente contra un camión dejando una víctima mortal. Ante el intenso tráfico, los pasajeros se vieron obligados a descender de los buses y caminar largas distancias. Tal como lo escuchó, los usuarios caminaron varios kilómetros en busca de transporte para llegar a sus destinos, pero en el puente Rayito de Sol la situación era caótica. ¿Cuánto tiempo esperando ya? Ya como 40 minutos. Estamos caminando desde abajo, como media hora más, 40 minutos. ¿Tiene que bajarse del vehículo en el que estamos? Claro, exactamente. Nos tiene que bajar porque todos los carros están ahí parados, parados. En tanto, los conductores tuvieron que esperar en sus vehículos hasta que la policía termine las diligencias en el lugar del accidente. ¿Desde qué hora está aquí? Desde las 5 y cuarto de la mañana, metro. ¿Desde las 5 para tratar de cruzar esta zona? Para tratar de cruzar. A las 5 he estado casi por Cenati, hasta ahorita estoy acá, metro. A las 4 de la mañana, amigo. ¿Desde las 4 de la mañana? A la mañana, sí. Caliendo de los olivos para la Chocica. Fue recién a las 8 de la mañana en que se retiró el vehículo que causó el accidente y se habilitaron todos los carriles de la vía, mientras algunos pasajeros continuaban caminando incluso hasta la zona de Hacho.